Sean bienvenidos una vez más a la Agenda Cucuyo, en donde les traemos las mejores recomendaciones de la movida cultural caraqueña para este fin de semana. Este fin de semana les recomendamos la obra Sofía Inver, que se presentará en la Concha Acústica de Bellomonte. Basado en el libro del mismo nombre, el monólogo La Señora Inver se vuelve a presentar esta vez en la Concha Acústica de Bellomonte. La función gratuita será este sábado 12 de octubre a las 6 de la tarde como parte de la iniciativa Nos Vemos en la Concha. En música podrá disfrutar de la resistencia salsera. La orquesta va en latino, fundada en 1991 por José Cheo Navarro, considerada una de las 5 mejores orquestas de salsa del mundo, se presentará este sábado 12 de octubre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural BOD. Una exposición de piezas mixtas entre pintura y escultura acompaña la exposición de Filomena Petrucci. Un espacio en donde convergen emociones y su visión propia entre lo real y lo extraordinario. La exposición individual inaugura hoy jueves 10 de octubre a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar en la Sala de Exposiciones de la Universidad Metropolitana hasta el miércoles 11 de diciembre. Esta fue la Agenda Cocuyo de este fin de semana, esperamos que la hayan disfrutado. Ten pendiente la próxima semana con nuevas recomendaciones culturales para la ciudad. Se despide Antonio Imuro de Efecto Cocuyo. ¡Gracias!